Está conmigo hoy la doctora Valesca Padilla, usted es la coordinadora del Banco de Sangre del Hospital. La doctora Valesca está hoy porque nos quiere hablar un rato de este día. Hoy celebramos el Día Mundial del Donante de Sangre, que para este año 2017, pues hombre, está invitando a la población para que donen sangre. Yo creo que la gente en este tema tiene poca conciencia o no sabe. ¿Sabe qué? Donar una pinta de sangre, donar sangre es salvar vidas, donar sangre es servir a aquellos que no se pueden valer por sí mismos. Así como está contaminado el mundo, así como está contaminado el ambiente, fíjese que no es cualquiera que pueda donar sangre, por eso de ahí la importancia. Porque no tanto es la mujer que anda con su periodo y no puede donar una pinta de sangre, no tanto es el diabético que está vedado para donar sangre, sino lo que significa una pinta de sangre. Póngale audio. Dar sangre es cuidar del prójimo. Aumenta la esperanza y calidad de vida de las personas con enfermedades graves. Solo con donaciones de sangre, voluntarias, periódicas y altruistas, se puede garantizar un suministro adecuado de sangre. Se necesitan alrededor de 500 donaciones diarias para cubrir la demanda de los hospitales. Comparte tu vida, dona sangre. La sangre nos conecta a todos. Gracias por donar sangre. Gracias por salvarme de la vida. ¿Has pensado que puedes compartir tu vida? Ajá. ¿Qué dice el lema de la periodista Cristina Rodríguez? La sangre nos conecta a todos. ¿Cómo está, doctora? Mucho gusto. Muy bien, gracias a Dios. Bienvenida, doctora. Y hábleme un poco de este tema sensible, digo yo, para la salud de los solanchanos. Sí, pues la sangre nos conecta a todos. Cuando nosotros estamos con ciertas enfermedades, la única respuesta que podemos tener hasta el momento es una unidad de sangre, una unidad de glóbulos rojos o una unidad de plasma, que son derivados de nuestra sangre. Solo nosotros la podemos construir hasta el momento. Pues por eso la importancia de la donación. Cada uno de nosotros, personas sanas, podemos nosotros compartir este poquito de fluido que tenemos en nuestro cuerpo para poder ayudar a los demás. ¿Quiénes pueden o podemos donar sangre? ¿Qué características debe tener el ser humano para que pueda donar sangre? ¿Qué condiciones, más bien dicho? Pues los requisitos son que tiene que ser mayor de edad, mayor de 18, menor de 65. Tiene que ser una persona sana. Tiene que ser una persona con más de 110 libras de peso. Estar, estar, haberse alimentado bien el día anterior, descansado bien. Y otros requisitos que nosotros los vamos viendo cuando ya se presenta a donar al banco de sangre, ¿verdad? Esos requisitos puede sacar a cada persona, ¿verdad? Pero si no está bien alimentado, se descompensa. ¿Es correcto que alguien que está sano pueda donar sangre y guardarla para un momento, para una eventualidad? Pues la sangre ya extraída del cuerpo con los anticoagulantes y los reactivos y la temperatura adecuada, dura nada más entre 30 y 42 días. Entonces, ese es el tiempo que nos ayuda a nosotros a hacerle todos los exámenes que la sangre amerita para poder transfundirla a las demás personas. Pero una vez cumplido ese tiempo, entonces la sangre que no es donada, se tiene que eliminar por la misma salud de la persona que va a recibir esta unidad. ¿Qué pasa en el hospital en ese tema? Pues en el hospital nosotros más bien tenemos déficit porque necesitamos, siempre estamos necesitando sangre. O sea, hay pocos donadores. Hay pocos donadores voluntarios. Nosotros tenemos que salir al exterior del Hospital San Francisco para poder recepcionar estas unidades de sangre, ya sean las universidades que se han dado a bien recibirnos, como en los batallones también, ¿verdad? Nos han recibido para poder salvar vidas de los pacientes que llegan a nuestro hospital. ¿Qué tanta demanda hay de sangre en el hospital diariamente? Pues diariamente hay varias salas del hospital que están requiriendo sangre. Sí, así es. Entonces, nosotros al día estamos entregando entre 20 o más unidades de sangre a los pacientes que ahí van, ¿verdad? A veces hay más necesidad que otros días. Pero de hecho, si alguien va con un paciente, no es que está obligado, pero debe ser la condición. Que alguien de su familia done sangre para que haya tenido que donar, ¿verdad? Para su familiar. Muy bien. Vea si hay llamada para el programa y si no, seguimos con un par de preguntas más. No hacer ningún tipo de actividad con referencia a recepción de sangre, ¿verdad? Solamente felicitarlos y hacerles ver que la sangre es importante, ¿verdad? Hasta el día de mañana nosotros ya teníamos agendado en nuestro calendario una captación de sangre en el curno. Entonces, al día, al día, al día, todos. Así que le... Necesitan alrededor de 500 donaciones diarias para cubrir la de... Sabemos dar lo justo en el momento justo y que siempre estamos allí cuando más nos necesitas. Por eso nacimos aquí y ayudamos a crecer a cada hondureño con... Donde cuidamos y hacemos crecer sus ahorros. El de la bici. Sabemos dar lo justo en el momento justo y que siempre estamos allí cuando más nos necesitas. Por eso nacimos aquí y ayudamos a crecer a cada hondureño con... Donde cuidamos y hacemos crecer sus ahorros. El de la bici. El del carro. Deporte. Invierta promoción. Acuadra al norte del Banco Atlántida. Ciudad de Juticalpa. O llámenos al 2785-6738. O 26. Lo Tifono. 94. 94. 94. 93. Un té. Temporadas del año. En cada momento especial. En cada rutina. En cada exigencia. Cuando nos divertimos. Cuando trabajamos. Para todo esto, Zapatomanía. Tiene el mejor calzado. Caca. Dentro de salistas en Diver. Lima. Choloma. Caca. Dentro de salistas en Diver. Apendicitis y piedras en la vesícula. El centro medio. Es viale. Así es. El alba. Ser es viale. Todo va. Contundente y el amplio. Espejo. Para poder comprar. Pero quiero decir algo más. La cultura. En cada. Cereando. De acereando. Dentro de usted. Solo hay en Catecama. Juticalpi. San Francisco. Valdría la pena. Que los. Reflexion. Lástima. Y la gente. Es lo mejor. Ellas. Y además su selección de esponía. A. B. Punto. Redland. Punto. Calificado. Para proporcionar. Disponía. Inmultáneamente. Conta accesorios. Tune. Para personalizar. Astromo. Dix. Al final del hospital. También este. El alba. Se diferente de. Ven a Banrural. Donde conocemos la importancia del ahorro. A ver tu cuenta hoy mismo. Y ahora con seguridad. Porque el ahorro es la diferencia entre un logro y un sueño. Banrural. El amigo que te ayuda a creer. Los leones como institución. Me alegra. Bastard. Y que va a comenzar el desfile. El desfile. Nanzas. Mi profesor. Disfruta al máximo con Dianas Sport. Cielos. Cielos. Por Bomba del Mundo. Mata. Faltará. Nuestra promoción. Un premio de. Vida. Un premio de. Tital Paito. Antigua Fiesta Club. Comercial Karina. Todo en electro. Construir en tegus. Leo. Cielos. Pocos metros. Pocos metros. Vaso mergible. Energía. Leza. O. Es. Protección ante cualquier. Tital Paito. La verdad que trabajaba. Siendo un amigo. Que tiene aquí. Siendo hembras ahí. Por. Por el viejaguar. Que más bien. Tiene. O. 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 Cielo. M y M. Meores. Y lo. Mejor. Aprovecha y compra. 12 metros. 32. 11. Este es su banco. El motor. Es. Es. El motor. Es. Web la sucursal más cercana. Y venía a buscar. Web la sucursal más cercana. Y venía a buscar. Natural y divertida. Las. de la Discovery solo buenas en su departamento de línea blanca donde encontrará las marcas de primera calidad también ofrece lo necesario para hacer de su dormitorio un espacio a la escuela Miguel Morazán primer canal a la vida y enseña la vida presentado por Elena Costa y 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 ¡Suscríbete!